Bienvenidas o bienvenidos, yo soy Adrián Salama, doctor en psicoterapia y un creyente de que las creencias se pueden completamente destruir cuando son creencias limitantes. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco que me permitan servirles y esto que voy a ponerles ahora es uno de los aprendizajes que he hecho a partir de mi análisis de líderes y de personas que tienen esta capacidad de hacer mucho dinero. Bueno, antes de empezar, el tema del programa es muy sencillo, es haz dinero como lo hace Carlos Slim o gana dinero como lo hace Carlos Slim, les agradezco mucho a las personas que van a estar entrando, pongan sus preguntas en la parte de los comentarios, yo voy a estar pudiendo leer, aquí es más o menos, si están por medio del teléfono celular, los comentarios los puedo leer y bueno, si ven atrás mío hay una pizarra, le agradezco a la Universidad Gestalt la oportunidad de usar sus instalaciones y su internet para hacer este evento, ya se empiezan a unir las personas, les agradezco mucho que me permitan servirles y si tienes a alguien que sepas que le puede interesar, te pido por favor que lo invites en este momento, simplemente le pones share o compartir, lo pones en tu perfil o se lo mandas por messenger. Es importante que todos conocemos a alguien que puede ser que le importe o le interese, conocer los secretos de un gran magnate como Carlos Slim, los secretos de otros grandes magnates, pero me voy a enfocar en un mexicano porque yo no soy malinchista, porque a mí sí me gusta hablar de todo eso. Muchísimas gracias a todas las personas que me van a mandar mensajitos, voy a seguir sobre el mismo programa, no voy a estar como viviéndome como lo hacemos en tacos de sesos, porque sí creo que es un tema muy importante y me gustaría abarcar lo más que pueda esta situación. Ahora, ya iniciando, ¿tú sabes que Carlos Slim gana dinero dormido? O sea, Carlos Slim está dormido y está generando dinero Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hacen estas personas, más o menos entre 3 y 5% de la población del mundo, de poder ganar suficiente dinero para cubrir al otro 95% de la población? O sea, me queda claro que no tiene que ver con que se lo están robando Me queda claro que no tiene que ver que es porque están trabajando además, porque por ahí escuché una cosa que me dio mucha risa que si los ricos supieran que el trabajo hace dinero, ya hubieran acaparado todo el trabajo Y la realidad es que no es así Personas como Carlos Slim, como otras personas que ustedes conozcan Richard Branson, Bill Gates, el mismo creador de esta maravilla que es Facebook Tienen mucho dinero porque crearon una gran idea Ahora, ¿cómo lo hicieron? Lo primero es creer en algo que es la abundancia Yo justamente atrás de aquí puse un pizarrón en el que voy a estar apoyándome Y la primera parte de esto es Vamos a hablar de abundancia ¿Qué es la abundancia? Mucha gente puede pensar que abundancia es invitar a alguien a tu casa y ofrecerle unas chelas A lo mejor si eres muy abundante Pero no va a ser de esa manera Después les pongo lo de la embajada de Guatemala Yo sé que están interesados también en eso Ahorita vamos a seguirnos por lo de Carlos Slim La abundancia tiene que ver con tu pensar Desgraciadamente la escuela no nos enseñó esto La escuela nos enseñó Que el fracaso es malo Incluso tú te equivocas en un examen de la escuela y tienes un cero La escuela nos enseñó Que el trabajo en equipo solamente se puede hacer en deportes La escuela nos enseñó Que tenemos que pensar todos de la misma manera Y nos puso sobre una misma línea Nos generó esta parte llamada como la mediocridad Todos tenemos que ser iguales Todos tenemos que estar sobre la misma línea Y personas como el señor Carlos Slim y otros millonarios Pues no tienen este pensamiento Ellos tienen un pensamiento de abundancia ¿A qué me refiero? Ellos creen que el mundo tiene tanto Que ellos pueden tener un pedazo Si te pones a pensar Cómo se manejan otras ideologías La realidad es que siempre nos han dicho Que no hay suficiente Que en la vida hay que pelear Por lo que se tiene Que hay que quitarle al otro Para yo poder tener una manera como de competencia ¿No? Yo tengo que ganarte a ti para que tú pierdas Y si ustedes leen libro tras libro Tras libro de abundancia Libros de desarrollo personal Libros de desarrollo empresarial Lo primero que dicen es Hay demasiado en el mundo O sea, somos 7 mil millones de personas en el mundo Yo ni siquiera me puedo hacer la idea De 7 mil millones de personas Somos muchísima gente en este mundo Entonces, ¿cómo es posible Que nada más el 5% de esta población O el 3 al 5% Pues lo tengan todo O tengan tanto Que cubran el otro 95% Piensen esto Cuando un hombre rico O una mujer rica Adquieren más dinero Del que pueden gastar Lo van a ahorrar O lo van a invertir O lo van a meter En algún tipo de fundación Porque si ustedes se dan cuenta La mayoría de estos magnates Como Warren Buffett Tienen fundaciones Que apoyan a otras personas Y eso es porque Tienen un pensamiento de abundancia Porque saben que mientras ellos Más van a dar Más van a recibir ¿Y cuántas veces nos quedamos atorados Con ese pensamiento, no? Creemos que Que porque vi una limosna Estoy dando Y tal vez sí Pero ¿desde dónde estás dando? ¿Desde un pensamiento de abundancia O desde un pensamiento de escasez? Esta va a ser la gran diferencia Para mí el universo Se rige por dos energías Nada más La primera energía Es el miedo La segunda energía Es el amor El miedo te contrae El miedo te hace hacia adentro El miedo te hace Sentir que todos están en tu contra El miedo cree Que tienes que ganarle al otro Porque si no vas a perder El miedo te hace Pues hacer muchas tonterías ¿No? El amor no El amor es abundante El amor da El amor no espera recibir El amor te abre al mundo El amor cree en la abundancia Entonces imagínate todo esto maravilloso Que es el hecho De que estas personas Tienen este pensamiento El pensamiento de que el mundo Es sumamente abundante El mundo es maravilloso Y pueden tomar y tomar Y tomar y tomar Y nunca se va a acabar Ahora Estas personas No son personas Que desperdician Porque las personas Que desperdician Viven en un pensamiento De escasez Escondido Como muy bien manejado Por tu no yo Recordemos que el no yo Es la parte Bionegativa De nuestro ser La parte que aprendió A obedecer A fracasar A ser un mediocre Todos Todos Esta es mi creencia Todos los seres humanos Vivimos en abundancia Todos los seres humanos Nacimos Desde la abundancia Desde el punto Donde tu fuiste La mejor combinación Entre un esperma Y un óvulo Sabe que maravilla Ve que magnitud Ya eres Y para mi el creer El tener el amor propio Te lleva a tener abundancia Es un pensamiento Que hay que trabajar Es un pensamiento Que se tiene que llevar a cabo Todos los días Desde el agradecimiento Desde el amor Desde el empezar Poco a poco Porque el error De muchos de nosotros Me voy a incluir Y nosotras Es que nos hemos Creído Esta idea De que se puede hacer Un cambio Así Ipso facto Ya Rápido La pastilla Mágica Ese es Dentro de la medicina Ese es el pensamiento De una pastilla Lo puede curar todo Una pastilla Te puede hacer Muy inteligente Una pastilla Te puede Dar todo el dinero Del mundo Esta gente Trabaja un solo día En su vida Porque el trabajo Tiene una connotación Negativa Estas personas Tienen una idea Y dicen Esto lo voy a llevar A lo máximo Y viene la segunda parte Una meta clara No se se ve bien ahí Pero bueno Yo se los voy diciendo Tienen una meta clara Saben a donde van Y ahí es donde Entra la psicoterapia Y el coaching A veces no sabemos A donde vamos A veces estamos perdidos Y pues nos va Arrastrando la corriente Para mí Una gran película Es el club de la pelea En donde Uno de los mensajes Es ese Es Vas pasando por la vida Pues pasando por la vida Ya entraste a la universidad Ya estudiaste una carrera Pues ahora trabaja Ahora cásate Ahora ten hijos Ahora Y luego O sea la vida No es eso La vida No puede ser Ese momento Nada más Mecánico Lo que nos diferencia De un animal Es exactamente eso Que tenemos Esa maravillosa capacidad De un día Decir Se acabó O sea Las aves Que emigran Siempre lo van a hacer En cierto momento Si un día Te vas a Michoacán Que es uno De los estados En Morelia La ciudad de Michoacán Morelia Ya me estoy perdiendo Ahora Si vas a estos estados Maravillosos de México Donde pasan las mariposas Monarca Pues van a pasar Siempre por el mismo lugar Porque no piensan Porque su Su energía Está conectada Con el universo Con Con la perfección Con la abundancia No se están preocupando Que van a comer Eso existe No se están preocupando A donde tiene que ir Lo saben Entonces Si tu te mantienes En esta visión De confiar en ti Tu misión La vas a encontrar Muy sencillo Tu a donde vas a ir Tu meta clara Está ahí Yo si creo En esta sabiduría natural Que todos llevamos dentro Y todas llevamos dentro Donde ese talento Que tu ya tienes Que tu posees Es simplemente Preguntarle a la gente Que te rodea La gente que te ama Te acuerdas O me podrías decir Por favor Cuál es ese talento Que tengo Que a mi me sale muy fácil Y a lo mejor No puedo ver Y te lo dirán No En mi caso Siempre fue El que yo podía curar El que yo podía ayudar A otras personas a sanar Y mi trabajo Ha sido ese Mi misión de vida Es reducir El sufrimiento humano A través de contagiar vida A través de esto Que tu me permites Entrar A tu vida A través de tu celular O tu computadora O tu tablet O como sea Que me estés viendo Yo estoy muy agradecido Porque es mi misión Pero si la misión No tiene una acción Pues se queda ahí Se queda muerta Se queda en una intención Y una intención Es el 90% Del trabajo Y el otro 10% Es tu acción Si tu tienes Una meta clara Con una gran intención Y lo pones en acción Aunque te de miedo Te lo prometo Que vas a tener éxito A mi al principio Me daba pavor La cámara Me daba pavor Hablar frente a la gente Pero cuando empecé A hacerlo Una vez Dos veces Tres veces Pues que crees Me salió Y hoy me siento Muy cómodo Hablándote a ti Permitiéndome yo Servirte a ti Dándote estas técnicas Que los grandes magnates Todos usan Hay fases laborales Todos vivimos Una fase laboral El autor Robert Kiyosaki En su libro Padre rico Padre pobre Nos habla De cómo lo hace Tenemos cuatro fases Que daré El día 24 De este mes Es domingo A las 11 de la mañana Voy a hablar Aquí en la Universidad Gestalt Es un evento Donde solamente Vamos a aceptar 80 personas Que se pueden inscribir Con Hatsiri Galicia Al 5203-2008 Leó directamente En los eventos Aquí directamente En mi página oficial Porque de no hacerlo Pues no van a poder entrar Y voy a explicar Exactamente Cada una de las fases Del trabajador Del autoempleado Del empresario Del inversionista Y cómo puedes sacar Provecho cada una de ellas Entonces Si no te has inscrito Te pido que lo hagas ya Háblale a Hatsiri Dile Yo quiero entrar Porque Si no Pues te vas a perder tu lugar Nada más podemos aceptar A 80 personas Es algo gratuito Y lo hago porque Estoy dándole al mundo Porque yo sé que Cuando tú das El mundo regresa Ahora Viene la acción Les decía Me puse en acción Me puse a hablarle A la cámara Dije Se acabó el miedo Lo voy a hacer Y pues si me sale mal Pues me salió mal Así es la vida Al principio Hablé que las escuelas No nos enseñan a fracasar Y para mí Es una desgracia Es una desgracia Que las escuelas No tengan este proceso Que en la Universidad Gestal si tenemos De trabajar La inteligencia emocional Esta parte donde Pues si da miedo Si da miedo Fracasar Porque fracasar Significa ser rechazado Por otro O por otra Fracasar significa Que no eres perfecto O si Porque además Si lo somos Si somos perfectas Si somos perfectos Y Y eso es lo que nos hace Tan hermosos Y tan bellos Y bellas Que el error Es el aprendizaje Mientras más Te equivoques Más Aprendes Pero nos equivocamos Y nos damos En la madre Y desgraciadamente Así es la vida ¿Verdad? Estamos hablando De abundancia Y fue tanta abundancia Que se nos cayó La red Este Ok Les decía La acción No nos atrevemos No nos atrevemos A tomar acción Porque desgraciadamente Nos juzgamos de más Nos juzgamos muchísimo Y muy feo Somos las peores personas Con nosotros mismos Porque así nos enseñaron Nos enseñaron a criticarnos Nos enseñaron a que A que no está bien Alabarte a ti misma A ti mismo Porque eso es egoísta ¿Qué tal, eh? Y Y yo sí te recomiendo Que seas egoísta No egotista Es una gran diferencia El egotista Quiere que el otro pierda El egoísta Quiere ganar Quiere estar bien Él o ella Y después Si los demás están bien ¡Qué maravilla! El egotista Busca Que tú fracases Para que él pueda ganar O ella pueda ganar Y eso no es una Es una acción Pero no es la acción Que te va a llevar A la abundancia Aquí no es magia Aquí no es No es un trabajo De brujería Es un trabajo De pensamiento Es un trabajo De crear tu día El 24 24 de este mes Es domingo Es el curso gratuito Que les voy a dar Y en este curso Les voy a enseñar A decretar su día Les voy a enseñar A construir su día La palabra decretar A veces no gusta Pero Les voy a enseñar A construir ese día Maravilloso Porque como les digo Mientras más Les dé yo en abundancia Más ustedes Me entregan a mí Porque ustedes Me permiten servirles Me permiten cumplir Con mi misión Y eso me lleva A mi acción Esa acción Es la que te hace Ser feliz Esa acción Es la que te hace Ser abundante Al principio decía Que te voy a enseñar Cómo ganar dinero Como Carlos Slim Y Carlos Slim Es uno de los grandes Magnates De telecomunicaciones Y las telecomunicaciones Si tú lo sabes Pues Hoy en día Lo es todo Yo tengo aquí El teléfono pegado A mí todo el día No hay un No hay un solo mes Que yo no pague Mi servicio telefónico Porque Ni que era telefónico Celular Porque es lo que Me conecta a ti Es lo que Es mi herramienta De trabajo Es mi Es mi vida social Es mi todo Dentro de un contexto De De estar conectados De permitirnos Estar siempre Conectados Con otras personas Y si Carlos Slim Puede hacer dinero Cada vez que Alguien haga Una llamada telefónica Bueno y también ¿Por qué no puedes tú? Pues gracias a Dios México ya Abrió la telecomunicaciones Y hoy permite Que tú hagas dinero Cada vez que alguien Haga una recarga Si tú hoy vas Y pagas La compañía Que tú quieras El dinero Para mantener Tu celular activo Esa compañía Gana dinero Hay una compañía En México Que llegó En el 2016 Que se llama Flashmobile O Flashmobile Como quieras decir No me importa Es lo que menos Importa ¿Verdad? Que lo que hizo Fue no aparecer En venta directa Sino hacerlo por Venta de marketing Directo ¿A qué me refiero? No hay kioscos Si es la primera vez Que lo estás escuchando Es porque yo soy Parte de Flashmobile Es porque yo soy Un distribuidor independiente Y si te interesa hacer Dinero en telecomunicaciones Te pido que me mandes Un inbox Te pido que Te acerques a mí De la manera En como tú lo encuentres Yo estoy abierto Para que haya Dos maneras De hacerlo Uno Te unas a este Movimiento maravilloso Donde todos somos Esta compañía O dos A lo mejor Lo que tú quieres Es nada más Tener tu servicio Celular gratuito ¿Qué crees? También es posible Si tú vas a cualquier Compañía celular Y le dices Mira te traigo A cinco amigos Conmigo Para que se metan Para que se cambien De la otra compañía Y se metan contigo Esa compañía Te va a decir Muchas gracias Y no va a pasar Nada Si tú haces esto Con Flashmobile Traes a cinco amigos Tu línea celular Es completamente gratuita Ese es el servicio Que ellos traen a México Tienen otros servicios En Europa Estados Unidos Australia Y Asia Pero aquí Aquí en México Solamente tenemos ADT Y Flashmobile El 24 de junio Te invito Es una conferencia Gratuita Que voy a dar Más bien Taller gratuito Porque les voy a enseñar Cómo Cómo trabajar Sus redes Cómo decretar Sus días Cómo crear Su día Completamente Y cómo cambiar Este pensamiento De escasez A un pensamiento De abundancia Te agradezco muchísimo Que me hayas prestado Atención Te agradezco muchísimo Que te hayas conectado Y hayas Usado este tiempo Para estar conmigo Vienen otros eventos Los puedes revisar Directamente en mi página De www.facebook.com Diagonal Adrián Salama Oficial En la parte de eventos En serio Les agradezco mucho Su tiempo